GTS 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 Kaireka presente, letras escritas con tinta negra a la muerte Vuelvo con mi gente, juego de palabras, escritura y pensamientos Tengo mi arte para darte hip hop desde adentro Somos el viento del sur y no me halago Fíjate bien en lo que traigo y lo que hago Me preocupa la extinción del cóndor, más no tu rabo Deja las críticas de lado y sírveme un trago Que tengo mucho que decir, mucho que escribir Sabes que el rap no se trata de cómo debes vestir Yo soy un poeta oscuro como Enrique Vales Si fluyo y rapeo hasta oye dar mis males Mientras la escritura capta los giros de mi alma Del resto presto se encarga el diafragno así Trae tu mejor rito, huambrito, bendito el mito del micro Maldito en tu cico, rectifico, bienvenido al rito En mi vida el rap es un hito, ten cuidado nena Que estoy que me derrito, si no te gusta te asusta Entonces ahora digo, si, que somos cenizas de guerreros solares Que somos cenizas de guerreros solares Yes, je, 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 ahhh, 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 esta la forme como riffo y sostengo mi bandera Con un bombo, una caja componiendo a mi manera El antídoto perfecto pa' sonar en donde quiera La droga con un mensaje dedicado pa' cualquiera En este párrafo sonrío como un novato Porque abran garrafatos a las baldas de un vato Se cojean con el taco, también mucho como el gato Con hipocresía revisan hasta mis zapatos Mi vida personal les interesa peor al carajo Con puro estilo voy hacia arriba y no hacia abajo Simplemente estoy en donde tengo que estar Con el beat consciente que te pone a bailar Ritmas frías que reviven al inocente El virus mortal que afecta al presidente Con la cabeza al frente, aquí estoy presente Con el menú preparado parece ser viviente Careca loco es la energía positiva La única especie con esta gran alternativa El programa que va directo hacia la humanidad Desde eco a cañarifando toda la verdad Con la cabeza alcalde Con la cabeza alchele Con la cabeza al centro Depme en alguna parte Por lo Sem partido Que le deja de tener el detector Para mí Y Quar Pod Tod Yupay Chani